Cuando era pequeño me enseñaron a perder la inocencia gota a gota ¡Qué idiota! Cuando fui creciendo de mí a llevar como escudo la mentira ¡Qué tontería! De pequeño me enseñaron a querer ser mayor y de mayor quiero aprender a ser pequeño Si cuando cometa otra vez el mismo error quizás no me lo tengas tan en cuenta Me atrapó el laberinto del engaño cuando jugó nada las decenas que a mí para no volver Cerca de las nubes, como en sueños, diri, 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 dices mí Que todos nos olviden lo que se tiene De pequeño me enseñaron a querer ser mayor y de mayor quiero aprender a ser pequeño Si cuando cometa otra vez el mismo error quizás no me lo tengas tan en cuenta ¡Gracias! De pequeño me enseñaron a querer ser mayor y de mayor quiero aprender a ser pequeño Y así cuando cometa otra vez el mismo error Quizás no me lo tengas dar en cuenta Quizás no me lo tengas dar en cuenta Porque yo quiero aprender a ser pequeño ¡Suscríbete al canal!